Pues mira, Naucalpan ha perdido su inicial vocación industrial, entonces en el trayecto de estos años, esto se transformó completamente y es curioso porque hoy en día no se ha definido, se transformó de industrial a no sé qué, entonces me pareció que sería interesante este espacio, dedicarlo a algo que siempre me ha parecido muy importante y es la educación, entonces este museo está dedicado a la fotografía de ese juego y eso como un medio para aportar a la educación de la universidad. Yo soy María Guadalupe Lara y soy la directora del Fotomuseo Cuatro Caminos. El Fotomuseo, su objetivo principal es la educación, la educación a través de diferentes actividades que vamos a tener, no solamente exposiciones. Una parte muy importante son los talleres que vamos a ofrecer, estos talleres van a estar dirigidos a distintos públicos pensando fundamentalmente primero en el entorno, en toda la comunidad que tenemos alrededor, que es una comunidad de casi 3 millones de habitantes y va a haber talleres de diversas disciplinas, no solo pensando en la formación de artistas, que también lo va a haber, pero sí en talleres que estimulen y ayuden a la educación visual de la población. Bueno, ha sido una fecha, se ha ido moviendo porque la obra sí nos ha ido pidiendo, ha sido un proceso un poco lento porque el espacio es muy grande y queremos que quede perfecto para la inauguración, entonces estamos ahorita sí ya muy ciertos de que va a ser la primera semana de febrero. Y ya con todo terminado y esperemos ya con restaurante, cafetería y todos los servicios que vamos a hacer.